¡Máster! ¡Pum, pum! ¡Chicos! ¡No se queden atrás! ¡Marshall! ¿Y dónde está Rabu? ¡No sé! ¡Tenemos que esperarlo! ¡Eh! ¡Espérenme! ¡Van muy rápido! ¡Yo tengo una máquina de construcción! ¡Es muy pesada y va más lento! ¡Rabu va tan lento que incluso a pie lo alcanzo! ¡Rabu, vamos a hacer una carrera! ¡Chase, sal de la carretera! ¡Mira por dónde iré! ¡Mira lo ágil que soy, Rabu! ¡Cuidado! ¡Hay una alcantarilla! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡No me puedo mover! ¡Oh, no! ¡Chase! ¡Te lo advertí! ¡Y ahora, ¿cómo te sacaremos? ¡Ay! ¡Mis patitos! ¡Ay! Creo que aquí apesta muchísimo ¡Qué llamará Marshall! ¡Marshall! ¿Dónde están, chicos? ¿Cómo se cayeron ahí? ¡Ay, no! Quería ayudarlos Pero también me caí Hay que llamar a Máster Pum Pum ¡Máster Pum Pum! ¡Ayúdanos! ¡Hola a todos! ¡Uy! ¿Pero quién me llamó? No hay nadie ¡Máster Pum Pum! Creo que el sonido viene desde la alcantarilla ¡Aquí están los carros de la patrulla canina! ¡De seguro se cayeron a la alcantarilla! Voy a necesitar ayuda ¡Alo, alo! ¿Sí? ¿La grúa? ¡Necesito la grúa! ¡Hacia la alcantarilla, por favor! ¡Más acá! ¡Más acá! Chicos, hemos venido en su ayuda ¡Pueden subir! ¡Hurra! ¡Qué bien! Chicos, permítanme en entrar, por favor ¡Claro que sí! ¡Ven! ¡Grúa, sí! ¡Ya nos puedes alzar! ¡Muchas gracias, Máster Pum Pum! ¡Estamos felices de ayudarlos! ¡Grúa, muchísimas gracias por tu ayuda! ¡Muchas gracias! Ahora, hay que colocar una tapa en esa alcantarilla Vamos a ver Así Ahora, seguro nadie más se caerá a la alcantarilla ¡Muchas gracias, Máster Pum Pum! ¡Gracias! ¡Siempre es un gusto ayudar, chicos! Y con ustedes, nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao! ¡Muchas gracias, Máster Pum Pum!